A partir de la próxima semana, en Consejo de Ministros, la presidenta Xiomara Castro determinará si acepta la renuncia de los funcionarios que aspiran a un cargo público o si su gestión no ha cumplido con los estándares de la mandataria. Y dirigentes de base de libre mencionan que por lo menos siete secretarios deben ser removidos de sus puestos por ineficaces. Como base del partido y como pueblo, más que todo en general, creemos que Cardona no tiene que ir en su puesto. Una, porque todos los listados, siempre que salen, tal vez salga un poquito de nuestra base. Creemos también que Exponda tiene que salir de ahí, de educación, y darle la oportunidad a alguien del partido. Miramos a un rudo pastor de la Secretaría de la Presidencia, que tampoco le ha dado el ancho a la presidenta Xiomara. Hemos visto demasiadas falencias por parte de los ministros. Por ejemplo, ahí está la ministra de Cultura, Anarela Vélez Josejo. Creemos que Anarela no le ha dado el ancho a esos artistas. Saben que hemos estado en contra desde que empezó el gobierno de que José Manuel Mateo manejara el sistema de salud en este país. Creemos que tiene que estar una persona como el doctor Aguilar. Y diputados de diferentes bancadas tienen posiciones diversas. Por una parte mencionan que sí son necesarios los cambios. Y otros congresistas consideran que no, debido a que no es clara la información que se ofrece por parte del Estado. La presidenta de la República ha pedido las renuncias de todos los altos funcionarios de este gobierno, ya a la mitad de su gestión como presidenta constitucional. Nos parece correcto esta situación y ella deberá evaluar a todos los funcionarios si le están dando, como decimos los hondureños, el ancho. O si le han quedado a deber como funcionarios de este gobierno. Siento que esta vez habrán cambios, porque ya es la mitad del gobierno y algunos ministerios tienen que responder a todas las inquietudes y promesas de campaña que se le hicieron al pueblo hondureño. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de las evaluaciones que haga la presidenta constitucional. No habrá sorpresa alguna, ya que nadie va a renunciar. Como es de conocimiento público, se declaró en secreto la evaluación del gabinete. Es un claro síntoma que no quieren actuar transparentemente con el pueblo hondureño. Y que a todas sus luces hemos visto que tienen ministros que se han dedicado a bajarle el nivel al gabinete en comparación a otros ministros que han querido hacer las cosas correctamente. Con la modificación de convertir el gasto social en inversión social, se dispara la ejecución del presupuesto, lo que será la excusa perfecta para decir que todos los ministros andan con el 100% de efectividad. Estos sectores coinciden en el punto que es necesario mejorar la atención en las diversas secretarías de Estado. Pero esto es una decisión que solo corresponde a la presidenta Xiomara Castro. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda.